Creando el titán TV Man definitivo Primero empecé por su cuerpo Vamos a hacerlo un poco más ligero y aquí que el titán Camaraman Ya querías que lo hiciera, ¿no? Pero no sos el único, ellos también querían a su bro Seguimos armando su cuerpo y ya tenemos sus torsos, piernas y brazos Las manos no me salían e íbamos a tardar muchísimo tiempo Se me ocurrió hacerlo de otro material, la arcilla Tenía que comprarla y la tienda cerraba en 30 minutos ¡Corre, Mander! Llegamos, llegamos, llegamos Porzó esta vía y pude comprarla Comenzamos a hacerle sus manos, pero eran demasiado pesadas Así que hice la palma de cartón y sus dedos de arcilla Pasamos a su cabeza, para eso tuve que conseguir el TV que habíamos comprado Acá es donde guardo algunas de las creaciones que hice ¿Dónde carajo está? Este lugar siempre me dio cagazo, imagínense de noche Debe estar por... ¡Acá está! Bien, lo tenemos, seguimos con... ¡No, Camaraman! ¿Qué te hicieron? ¿Por qué? Después de despedirme de nuestro amigo Volvé a casa con la tele para la cabeza de nuestro titán Pero como no quería aplastarlo Teníamos que achicarlo a los golpes ¡Épico! ¡Vamos a completar nuestra colección! ¡Dejame tu like para ver los terroristas!